Como muchos recordarán, la Caja Costarricense de Seguro Social está en un proceso de actualizar el código sísmico del edificio que se encuentra, que todos conocemos sobre la avenida segunda. Y entonces se está alquilando dos edificios, dos torres, donde mucho de la cúpula, digamos, gerencial se ubica, además de otros edificios a lo largo de la capital. En el piso 11 de ese edificio hay un call center. O sea, este edificio no está dedicado 100% a oficinas de la Caja. Hay otras empresas e instituciones que están en el mismo edificio. En el call center, que es el que está en el piso 11, se han dado 31 casos positivos, pero ningún funcionario de la Caja trabaja en el piso 11. Sin embargo, desde el 9 de marzo se giró un oficio para que las personas de la Caja comenzaran a realizar teletrabajo. Y un gran porcentaje de la población de la Caja en ese edificio ya estaba haciendo teletrabajo antes de que se dieran estos casos. En cuanto a las gerencias, igual se han estado haciendo reuniones virtuales. La junta directiva desde hace tres semanas se está sesionando virtualmente. Y en casos donde hay sospecha, donde hay síntomas, se han hecho las pruebas. Un par de compañeras tuvieron síntomas, se le hicieron las pruebas y salieron negativas. Pero reiteramos, nadie de la Caja trabaja en ese edificio, en el piso donde se dieron estos casos y se han tomado las medidas de teletrabajo. Y ahora que estamos en este proceso, pues estamos haciendo medidas cautelares como una limpieza exhaustiva del edificio por un asunto precautorio.